18, seguimos en desayunos informales y vamos a darle paso a la próxima entrevista. Sí, se los comentábamos más temprano, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recibió en estos días a la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, con el objetivo de hablar sobre Primera Infancia, un proyecto concreto que trata sobre ese tema, Primera Infancia y Adolescencia. La iniciativa había sido presentada en noviembre del año pasado, en el entendido de que Uruguay tiene grandes problemas en este tema, de que se realizan esfuerzos muy por debajo de lo que se requerirían. Y bueno, para hablar un poco de esta reunión, del proyecto y de alguna cosa más, ya recibimos en nuestro estudio a la diputada Cristina Lustenberg. Bienvenida, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos ustedes y buenos días a la audiencia. Bienvenida. Diputada, ¿cómo fue el intercambio con Delgado y cuál fue su respuesta concreta sobre este proyecto? Bueno, fue una reunión muy buena, muy buena de escucha, de diálogo, de entender la prioridad que tiene para el país las políticas públicas que impacten en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Este, como tú decías al inicio, Paula, es un proyecto que yo le quiero decir a la ciudadanía, es un proyecto que realmente yo lo presenté, por más que ahora fue modificado, porque incorporamos infancia y adolescencia, pero el proyecto fue presentado por primera vez en la legislatura pasada, en el año 2018, ¿no? O sea, ahora lo volvimos a rever con muchas observaciones que se hicieron en su momento, tuvo media sanción, llegamos hasta la Comisión de Población y Desarrollo en la legislatura pasada, con muchas delegaciones que fueron a opinar sobre el tema, después fue un año electoral, si algo tengo claro es que en los años electorales la discusión de las leyes es difícil y más las que tienen que ver quizás con los niños y adolescentes que nos votan, entonces tomamos muchas cosas de aportes de esa vez, de esa instancia, la volvimos a presentar con este año, como te hace en noviembre del año pasado, llegamos a esta ley que es de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, donde lo que hace es que da un mecanismo presupuestal de cómo impactan las políticas que hoy tenemos a través del Estado, que hoy tenemos un Estado que es fragmentado y que llega a veces tarde, no solamente a veces no es un tema del gasto y de la inversión y de los recursos que destinemos, sino que también el Uruguay tiene, del gasto público social, invierte mucho menos de lo que invierten adultos y con la dimensión que esto tiene. El Secretario de Presidencia tomó, o sea, nosotros este proyecto hoy lo tenemos en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, a discusión de todos los integrantes del sistema político, el jueves pasado tomamos la decisión de volver a invitar al Presidente Linau, que está de acuerdo al Doctor Pablo Abdala que es necesario legislar en este tema, con una ley que lo que mejora es la gestión, le da un marco normativo, pero lo que mejora es la gestión y la eficiencia de las sectoriales. Ustedes no sé si vieron hace unos días una niña, una familia que tiene una enfermedad respiratoria, una fibrosis quística, o sea, compró un dispositivo en el exterior, ha sido estafado, o sea, en el Uruguay, eso no nos podría pasar. No nos podría pasar la situación que tiene el Uruguay histórica de que la pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. No nos puede pasar que el Uruguay invierta el porcentaje del PBI en salud de los más altos de América Latina y hoy no podamos dar respuesta cuando el sistema educativo detecta niños y niñas que tienen alguna alteración del desarrollo, no le podamos dar respuesta por parte del sistema de salud. Algunas prestaciones van por parte del BPS, otras están limitadas a los recursos económicos que tiene la familia. Entonces, esta ley sería muy importante, muy importante, y la ciudadanía, yo les agradezco a ustedes, como viviendo el curso, el programa de hoy, con problemas trascendentales para la vida del país, como tuvo que ver financiamiento de partidos políticos, tema de la eutanasia, todos los temas que ustedes tocaron desde que empezó el programa, pero que pongan este a la misma par de la dimensión y de la importancia que tiene. Porque si hay temas, a veces me dicen, Cristina, políticamente dejá de hablar de los temas de infancia. Yo estoy en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, trabajo en los temas de salud, pero si hay algo que estoy convencida, convencida, y realmente que el Uruguay va a tener un salto cualitativo, ahora estamos discutiendo la seguridad social. Entonces, esta ley, y estoy intentando a todos los integrantes del sistema político, que es una oportunidad, y en eso estuvo con muy buena escucha el secretario de Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, que nos pongamos de acuerdo todos los integrantes del sistema político con quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar para mejorar la gestión de todas las prestaciones que hoy tiene el Estado, dispersas, que impactan en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Algo lo hemos hablado cuando se presentó originalmente el primer proyecto, pero esa mejora de la gestión, entiendo que la innovación viene por el lado del gabinete de primera infancia. ¿Cómo se hace para lograr articular mejor esa gestión de los distintos programas que están vinculados a la infancia? Primero, no crea una institucionalidad nueva, porque siempre es una tentación que tenemos. Es verdad que hay algunas cosas que tenemos, como quizás el control del financiamiento de los partidos políticos que tenemos que tener, por lo menos, o más recursos humanos que nos controlen. Vamos a obtecer. Pero en este caso, lo que ordena es lo que hay, es un gabinete donde lo preside, lo coordina el Ministro de Desarrollo Social o la Ministra de Desarrollo Social, en este caso estamos hablando del Ministro de Desarrollo Social, está Presidencia de la República, está el INAU, está el Ministerio de Salud Pública, está Vivienda, está la ANEP, está el BPS, y tiene una cosa innovadora, que tiene un segundo instancia, que involucra a la unidad de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, con el rol que tiene el INAU como organismo rector. Y después tiene otra instancia, que son lo que se definen las sectoriales para la población, para quien está escuchando. Las sectoriales son la ANEP, el Ministerio de Salud Pública, para que obligue que a los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud hagan lo que tengan que hacer. Hoy un niño que tiene, yo la semana pasada tomé contacto con una situación de un niño de 8 años con un intento de autoeliminación. No puede ser que el prestador de salud demore entre 6 y 8 meses para darle una respuesta. No puede ser que hoy tengamos en el INAU... ¿Una respuesta de qué? Una respuesta de atención en salud mental, más que la atención en el episodio agudo. Después ese niño requiere un acompañamiento terapéutico. O sea, y no hay. Pero así les puedo decir, hay cantidad de ejemplos. Cualquier persona que me esté escuchando y es usuario del sistema público o de los prestadores de salud, sabe las dificultades que tiene. Un niño que tiene un trastorno del desarrollo, una alteración del espectro autista, sabe que si sus papás tienen acceso a la SACEC por ser beneficiarios del BPS, va a tener acceso. Pero quizás ese niño, si es usuario de ACE o no tienes acceso a los padres, en ACE hay iniciativas aisladas, pero no hay respuestas en el tiempo oportuno que precisan los niños para eso. Hay iniciativas aisladas en el sistema privado. O sea, nosotros sabemos, quienes tenemos hijos, las dificultades que tenemos desde nuestro lugar con acceso a medios, a recursos económicos, para tener la crianza de nuestros hijos. Hoy los centros de educación inicial, por ejemplo, los CAIF, que han sido un desarrollo, que hoy tenemos 460, que están desde el año 89, que ha sido una política de Estado, pero tenemos que ir a un sistema de reconversión para que las mujeres tengamos autonomía y los hombres en el mundo del trabajo y que sea compatible nuestra crianza de nuestros hijos con nuestro desarrollo personal, precisamos centros de educación inicial que tengan 8 horas los niños. O sea, hay que cambiar la lógica de cómo funciona el Estado en un tema que, fíjense, yo siempre no quiero volver a cosas tan biologicistas como el desarrollo del cerebro, como esas cosas, pero la etapa de la infancia y la adolescencia es crucial en el desarrollo del individuo. En la primera infancia, desde el embarazo y los primeros años de vida, crece y se desarrolla el 80% el cerebro. Las habilidades socioemocionales, cómo nos vamos a relacionar con los demás, el lenguaje, las matemáticas, las habilidades más duras, tienen que ver de las posibilidades que tuvo ese niño en la estimulación, en que esa familia haya tenido acceso a posibilidades económicas, a una salud mental estable, a vivienda. Hoy tenemos en el Uruguay casi 180.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza. De los 240.000 niños que tienen menos de 5 años, 50.000, hoy, hoy, están por debajo de la línea de la pobreza. Yo digo, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en votar una ley que lo que hace es que mejora la gestión, no solamente más recursos, que sí que precisamos más recursos? Pero primero... A propósito de eso, vos marcabas en un documento que llamás 0% de pobreza infecil en 2024, ahora podemos profundizar en eso, que a nivel de recursos estimás que sería necesario pasar de un 2% del PBI dedicado a la infancia, que sería más o menos donde estaríamos hoy, a un 2,5. Sí, ahí tenemos que ir a mucho más en decirte, del gasto es en el total, Nicolás, porque fíjense el déficit que tenemos. En educación inicial y primera infancia, solamente en ese rubro, invertimos el 0,5%. Los países del OECD invierten el 0,7% y los países nórdicos el 2%. O sea, estamos muy por debajo de lo que invertimos, pero el Uruguay hoy tiene un desafío que es mayor. No solamente tenemos que invertir más, Nicolás, y llegar a ese documento que nosotros decimos ir hacia pobreza cero, pero tenemos que también ver los recursos que cada uno de los ciudadanos dispone en el gasto público que el Estado asigna a través de su presupuesto nacional y de la rendición de cuentas, cómo eso se está invirtiendo. Ahora nosotros vimos en esta rendición de cuentas un déficit presupuestal muy importante en el INAH, en ACE, en prestaciones que tenemos. Eso hoy no nos puede pasar, y más después de pasar una situación tan crítica como ha sido la pandemia, donde está demostrado con evidencia de que los que más han sido afectados son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el Estado debe duplicar su inversión de su gasto público social en los hogares donde tienen niños, niñas y adolescentes. Entonces, por esto esta ley, que a veces tenemos una tendencia a legislar todo. Y el Uruguay tiene marcos normativos muy buenos en lo que tiene que ver en derechos. Esta ley conjuga las dos cosas. Da un marco normativo, pero lo que hace es que mejora la gestión con una unidad de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas que está evaluando que si yo le doy esta cantidad de recursos a ACE, al Ministerio de Salud Pública, al Banco de Previsión Social, tienen que dar respuestas a ese porcentaje de niños que hoy el sistema educativo detecta que tiene alguna alteración del desarrollo. Y si hay situaciones de emergencia, como recién puse la de esa niña, bueno, tiene que haber dispositivos desde el Estado que están regulados en la ley que dan respuestas a situaciones de emergencia. Y a su vez tienen que haber sistemas de información potentes que hoy tenemos, hemos tenido avances. Yo estuve durante 15 años en lugares de responsabilidad política y sé lo que hemos avanzado y he apoyado iniciativas que ha tenido este gobierno vinculado a impacto en primera infancia, como el bono crianza, algunas prestaciones vinculadas a las transferencias monetarias, pero no alcanza. Es hora de quienes gobernamos durante 15 años y quienes están ahora en el gobierno y que vean que la gestión no es tan fácil. Tengamos también la responsabilidad política con la ciudadanía que hoy el lugar donde nace un niño no determine las condiciones que ese niño tenga a desarrollarse. ¿A ustedes les parece que podemos estar preocupados en aumentar la natalidad cuando no nos preocupamos de garantizar el máximo de las condiciones de los niños que ya están hoy en nuestro país? Ahora, Cristina, al pasar... Perdón, pero por algunos discursos que están pidiendo sobre todo el cabildo abierto. Claramente con ese tema. La evidencia en el mundo demuestra que las políticas de aumento de la natalidad no son las que generan mejores condiciones de vida. Primero van en contra de los derechos en salud sexual y reproductiva. No hay evidencia, no sé, en el día a ver. Pero es así. Esto es claramente respuesta a eso con evidencia. No es un tema ideológico. Es la evidencia cuando uno diseña políticas públicas. No, recién me interesaba que mencionaste al pasar la tremenda situación de injusticia que hay con el gasto en protección social que tiene el Estado. Para que la audiencia lo tenga claro, el gasto en protección social es lo que destina el Estado a los grupos pasivos de la sociedad, los niños y los jubilados. Y esta diferencia es realmente abismal. El 75% del gasto en protección social es para mayores de 65 años y el 5% para menores de 18. Tremenda situación de injusticia social. Bueno, eso que tú logras... Cuando la pobreza, perdón, solo para que lo tengamos presente, cuando la pobreza es del 1.4 en mayores de 65 y del 17.4 en menores de 6. O sea, la situación de injusticia es total. Pero lo interesante de esta situación es que la distribución injusta también es consecuencia de un déficit enorme que tiene el Banco de Previsión Social de 3.000 millones de dólares anuales en concepto de jubilaciones y pensiones que la reforma que impulsa el gobierno de acuerdo a lo que dijo Saldain en esta mesa quiere revertir. Entonces, mi pregunta es, ¿tú acompañás la reforma que impulsa Saldain para tratar de modificar el esquema de distribución que tiene el gasto en protección social? Ustedes saben, en realidad, que nos hemos tenido una conducta política que tiene nuestra fuerza política, que es el Frente Amplio, de esperar que llegue el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo con todos los integrantes de la coalición a nivel parlamentario y ahí sí vamos a tomar postura. Nosotros estamos trabajando políticamente desde mi sector, en la alianza que tenemos, también con compañeras y compañeros del Abrazo estudiando todos los documentos que hay dentro del grupo de expertos que tiene el Frente Amplio, pero sí entendemos que el Uruguay tiene que ir hacia una reforma a la seguridad social con las condiciones garantes de una integralidad que tiene. Y principalmente que tengan este déficit, porque si hay que asumir este déficit, lo de la sábana que tiramos... Pero tú, fíjate que si habrá... No vamos a poder dedicar la plata Si hablamos de lo de las cajas para estatales, la caja militar, o sea, siempre cuando discutíamos, cuando no se votó la reforma a la caja militar, nosotros poníamos este tema de el déficit que tiene el Uruguay, de que cómo vamos... Es un tema de derechos, porque los niños están viviendo hoy, no es que los niños sean el futuro, pero el desarrollo de los niños hoy condiciona mucho qué tipo de sociedad tenemos. Por supuesto. Y Uruguay tiene... Y tú dijiste cifras, que es verdad, conceptualmente lo tienen, pero yo te quiero decir que son peores. Las cifras de INE, del año de menores de 6 años, de 2021, es del 18,6 en los menores de 6 años. Y como tú decías, es el 2 por... O sea, es 17 veces más la pobreza está concentrada. 12 tenía apuntado aquí. Bueno, igual las cifras... Es alarmante. Alarmante. Y eso ha sido un tema estructural que ha tenido el Uruguay. Y cada crisis socioeconómica impacta mucho más en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Entonces el Uruguay tiene ese desafío, que tiene que invertir mucho más. Estamos viendo qué reforma de seguridad social queremos, qué país queremos. Nos preocupamos de la violencia. Cuando viven la situación de las personas privadas de libertad, miren las condiciones... Pero estarías dispuesta a acompañar una reforma del sistema de seguridad social? Una postura totalmente definitiva hasta que acompaño la postura que tiene el Frente Amplio de esperar que hoy quienes están al frente del gobierno presenten el proyecto totalmente elaborado para estudiar y ver qué propuestas y analizar dentro de la fuerza política. Eso. Yo al inicio hablé con el doctor Saldain, persona que respeto, hemos escuchado y hemos... Estamos... Justo ahora en unos días tenemos una reunión con quienes son integrantes de nuestra fuerza política que están analizando y son especialistas en el tema porque si algo tengo es que antes de emitir opinión estudio los temas y me gusta tener claramente una opinión basada en quienes tienen el expertise acumulado. Sí creo que el Uruguay de alguna manera tiene que ir hacia una reforma integral de la seguridad social donde mire el sistema todo y bueno, sí, es verdad, hay que reformar el sistema pero mirando cada una de las debilidades que tiene y no algunas cosas porque seguimos haciendo como parches en un país donde realmente tiene una dificultad importante. Te has manifestado a favor de repensar el sistema de transferencias en infancia. Ahí que... Primero, ¿qué visión tenés de lo que fue el bono crianza que apareció en la pasada rendición de cuentas y hacia dónde entendés que deberían ir los cambios en el sistema de transferencias para los niños? Y fíjense que el sistema de transferencias que tiene el Uruguay que ha sido histórico a través de las asignaciones familiares que tiene nuestro país y a través del plan de equidad que llega a 300... Llega a 360.000 niños, ¿está? De los cuales en... 110.000 niños son... están entre 0 y 5 años. La tarjeta Uruguay Social que es la TUS, la que hace un refuerzo alimentario en los hogares donde hay mayores vulnerabilidades, llega a un porcentaje que refuerza esta transferencia. El bono crianza que tiene, que nosotros apoyamos, que llega a 30.000 familias, todo eso no llega a cubrir un cuarto de la canasta básica que precisan los hogares. O sea, de una familia que reciba las tres prestaciones. Las tres prestaciones. O sea, porque hay una... Yo discrepo y lo quiero decir a la ciudadanía, el Uruguay invierte muy poco en transferencias monetarias a los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y esto se debe acompañar de otros mecanismos que debe tener el Estado para garantizar... Los países nórdicos invierten mucho transfiriendo a los hogares recursos económicos porque no todos tenemos el mismo punto de partida. Entonces, tener una postura y lo he discutido cuando fuimos gobierno de Frente Amplio y hemos sido minoría los que hemos tenido esa postura de trabajar en una reorganización de las transferencias monetarias. Porque también es limitarlas. es la reorganización? Y requiere primero más recursos, requiere que también haya un acompañamiento cuando a esa familia se les retira la transferencia porque el niño no asiste al sistema educativo, cuando se requieren equipos de acompañamiento. Eso pasó recién con 7.000 casos. Esto pasó recién, pasó también en las administraciones. Sí, sí, claro. Pero con la diferencia de que también había equipos, mucho más equipos del área social a nivel territorial que hoy se han retirado porque ustedes son las condiciones de vulnerabilidad que tiene una familia también en situaciones donde hay problemas de salud mental, donde hay muchas condicionantes para trabajar con esa familia que a veces esa familia no puede, no entiende, o sea, cuando uno retira a las transferencias monetarias, Gabriel Pereira lo ha dicho muy bien en algunas columnas, la economista Ana Balsa, recomiendo que es alguien que no pertenece a nuestra fuerza política, va, no sé qué vota, pero es alguien que no es una referente política nuestra, escribió hace poco en el Semanario y busco una columna excelente sobre la debilidad que el Uruguay tiene en cómo invierte y cómo invierte los niños, viendo un déficit de las transferencias monetarias, viendo que los grupos, los equipos o programas de acompañamiento familiar llegan a muy pocas familias, yo coordiné Uruguay Crece Contigo, sé hoy las fortalezas y debilidades que tiene, los centros de educación inicial y primera infancia hemos aumentado pero hay una diferencia entre los quintiles, los hijos nuestros acceden mucho más a los centros de educación inicial que de los sectores menos desfavorecidos, como yo les decía, nuestros hijos a veces van a centros de educación privada porque podemos acceder a pagar para que vayan ocho horas, licencias parentales, el Uruguay avanzó con la ley del 2013 pero tenemos que ir a más, o sea, el Uruguay debe hoy re, esto es lo que propone la ley, repensar todo, las transferencias monetarias, pensar cómo es el... La duda que me queda es si son otros instrumentos o con los instrumentos que tenemos está bien en este caso, las tres que usted mencionó, las asignaciones familiares, la TUS y el Bono Crianza pero con más dinero. Yo creo que es una mezcla de todo y hay que estudiar otros mecanismos, en el mecanismo de pobreza cero nosotros planteamos reducciones impositivas, hay que ir a otras, cosas diferenciadas, hay que ver qué está haciendo el mundo, lo que no nos podemos es estancar y decir que el país invierte mucho y transfiere muchos recursos a los hogares donde hay niños, no es así, no es así porque aparte estamos perjudicando los hogares donde los niños tienen mayores vulnerabilidades y el Estado no se está haciendo cargo, esto no es el Estado invadiendo a las familias porque ese es otro concepto que me gustaría explicar, no es el Estado invadiendo la privacidad de las familias, pero el Estado tiene que ser garante de ese derecho y una corresponsabilidad entre las familias y el Estado. ¿Invertimos poco o invertimos mal en el sentido que al principio me quedó la sensación de que hablabas de una descoordinación y de que no había un eficiente uso de los recursos que se destinaban? Bueno, en Alía explicó, vamos a empezar, Nicolás también, invertimos poco pero después invertimos mal y al no tener mecanismos de gestión como prevé la ley de tener sistemas de contralor importante, como hablamos, está bien lo de financiamiento de partidos políticos, yo estoy en esa comisión y cuando hablamos del déficit fiscal no monetizamos a los niños, o sea, es una cosa que en el mundo hay un premio Nobel de Economía que es el doctor, el economista Heckman, profesor de la Universidad de Chicago, donde ganó el premio Nobel, Leonardo, demostrando que por cada dólar que los países invierten en la primera etapa de la vida pero sobre todo en la etapa de la primera infancia, infancia y adolescencia, ese individuo al llegar a la etapa adulta le va a retornar a la sociedad entre 8 y 18 dólares, en mejor, el Uruguay está preocupado de la trayectoria educativa, de que tenemos un déficit en educación media, pero no nos pensamos cuánto tiene que ver las posibilidades que tuvo ese niño en esa etapa inicial, el acompañamiento en la infancia, las posibilidades que tiene la familia, el Uruguay tiene, otro dato, tiene cifras que son preocupantes, tenemos 7.035 niños y niñas y adolescentes detectadas por el CIPIAB, que es la institucionalidad que tenemos coordinada por el INAB, de detectar situaciones de abuso y maltrato y explotación sexual y no llegamos al 10% del abordaje que requieren por equipos interdisciplinarios esos 7.035 niños que ya son detectados con maltrato, abuso, explotación sexual. es un país que entienda la ciudadanía, que yo creo que en esto está de acuerdo, el sistema político que sea generoso, generoso políticamente con quienes hoy no votan y son de verdad los más vulnerables y dependen de la voz nuestra para que lo pongamos en este lugar de la misma prioridad política que hablamos del déficit fiscal, que hablamos del presupuesto, que hablamos del financiamiento del sistema político, que hablamos de irregularidades que puede tener el país en otras cosas, pero si no vemos cuánto invertimos, cómo invertimos y cómo ordenamos el Estado en los niños, niñas y adolescentes, no vamos a tener un país con igualdad social, no vamos a mejorar los indicadores de trayectoria educativa, vamos a seguir teniendo problemas de inseguridad. ¿Y va a estar a la altura Uruguay? Yo pienso que sí, porque ¿cuáles son los motivos? Yo quiero que algún integrante del sistema político, alguna persona me diga por qué no podemos votar una ley que prioriza los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes? Porque perjudicaría a los jubilados. Yo no sé si perjudicaría a los jubilados. Bueno, si no se cambia la reforma de alguna manera que sea favorable a todos. Son cosas diferentes también, porque ¿por qué no nos reformamos la caja militar? También, eso entraría en el concepto, claro. Pero la primera cosa, si queremos mejorar la seguridad social y muchas cosas indicadoras, es que el Uruguay vaya ordenando, como decía Leonardo, lo que hoy invierte y cómo invierte en un Estado que es fragmentado y no hay una mirada de globalidad en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes y las familias a veces son abordados por múltiples programas que a veces no tienen el impacto adecuado o peregrinan por instituciones buscando que si no tenemos posibilidades económicas no podamos resolver cosas que son de emergencia para los niños, niñas y adolescentes que no pueden seguir esperando muchos años más. La vida de un niño no puede seguir esperando que el sistema político demore 6, 8 años en ponernos de acuerdo en algo tal elemental como es mejorar la eficiencia del Estado, ver dónde faltan recursos y ahí sí invertir más, pero también ven, porque yo gestioné, yo sé perfectamente y la tentación que tenemos todos cuando estamos en una institución del Estado al frente es que yo tengo un déficit que no me resuelve educación, no me resuelve vivienda y creo un programa para solucionar eso y eso no podemos seguirlo haciendo. O sea, entienden, o sea, yo convoco ahora el sistema político porque ya nosotros como oposición estuvimos años, ahora quienes estuvieron tiempo en la oposición están en el gobierno y vean que los problemas no son tan fáciles de resolver si realmente no los resolvemos entre todos. Medicaciones de alto precio es el ejemplo. Este gobierno no lo ha podido resolver y nosotros tuvimos en la administración pasada legisladores que hoy están en altos cargos del gobierno todo el tiempo reclamando mejor eficiencia en esto. ¿Por qué no es hora como convoquemos en la comisión de presupuesto al ministro que voy a tener una reunión la semana que viene con varios temas incluido esto que nos pongamos de acuerdo todos los integrantes del sistema político que tenemos técnicos muy bien formados en este país para resolver un tema de alta sensibilidad como la medicación de alto precio. ¿No es hora que nos pongamos de acuerdo en ese tema? Cristina Lustenberg diputada del Frente Amplio muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.